El increíble mundo de Goomba, en el área de familia, es una familia que es alocada, ya que cada uno de los miembros con su personalidad hace a esta familia una de las más alocadas y divertidas de este mundo de dibujos animados. Y bueno, cada uno posee una historia, y también gracias a Cartoon Network y al staff de la serie, también podemos ver la historia de los padres y demos ya introducción al misterio y este es. En realidad, Goomba Watterson nació por accidente. Este tema también está relacionado con la realidad, y que todos como seres humanos algún día nos llegará esa pregunta, y necesitaremos la respuesta. Mira, este episodio del increíble mundo de Goomba, que da la única pista de que Goomba fue un accidente, tiene una historia que se puede comparar con la vida real de algunos padres. Y bueno, comencemos con ello. El episodio se llama Las decisiones u opiniones en otros países, y el episodio es acerca de que la madre de Goomba, al estar en problemas familiares, se pone a pensar en el pasado, y ella quisiera saber qué cambiaría. Y bueno, podemos ver la vida amorosa de la madre de Goomba. El episodio es algo loco, pero termina en conocer al padre de Goomba, y aquí comienza la historia de amor de esta pareja. Viven lo que cualquier pareja en la vida real. Y llegamos al punto en donde van al doctor para saber si está embarazada. Y resulta que sí. Al principio celebran y uno puede pensar que estaba planificado. Pero después se muestra una cara de preocupación. Y esto nos aluda a decir que no fue planeado. Fue un accidente. Esa cara nos da mucha información. Ya que, puede ser que esté preocupado porque es una responsabilidad grande. Oye, alimentar al niño, cuidarlo, darle vestuario, darle todo lo que necesita para que sea alguien exitoso en la vida. Todo eso demuestra esa cara. Para ese tiempo tendrían que haber hecho un método para que no faltara eso. Ahora, sin más que decir, aquí está la escena y compruébalo con tus ojos. Te digo que se compara con la realidad de muchas familias latinas. Porque en casi todas las ocasiones nacemos como error. Así que te pregunto. ¿Fuiste planificado o fuiste un accidente? Como Gumball en su serie animada. Si no sabes la respuesta a la pregunta. Ya sabes que tienes que hacer. Y si no te sientes preparado en saber. No preguntes. Mejor crece. Y luego llegará ese día. Ahora dime tu opinión acerca de esto. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook. Y suscríbete a este canal. Activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!